Amo mi trabajo. Claro que es un privilegio poder trabajar de lo que a uno le gusta. Yo tengo muchos padres y amigos y gente de mi edad que no puede trabajar de lo que le gusta. Y eso sí es doloroso. Pero yo poder hacer lo que a mí me gusta, poder trabajar de lo que a mí me gusta, creo mucho en el trabajo, no en la suerte. Mis padres... Yo les he visto trabajar a mis padres, y para mí son un ejemplo, ellos levantaron su casa de manera literal y yo lo vi. Ellos ponían ladrillo por ladrillo. Mi papá trabajaba en una fábrica y mi mamá lo estaba esperando ya con el cemento listo. Mi papá venía y pegaba ladrillo por ladrillo. Y yo vi eso. Yo vi ese esfuerzo. Lo que consiguieron mis padres en ese sueño, para mí fue un legado maravilloso. O sea, no... No es que un día se despertaron y hubo un pensamiento mágico. Dicen, ah, quiero mi casa. Y el otro día estaba puesta ahí. No, yo los vi trabajar. Y todo lo que yo puedo lograr o conseguir o los objetivos o metas que me pongo para cumplir y demás, se logran pura y exclusivamente con el trabajo.